Si jugamos a escondernos en las manos del contrario Si tu finges que no has visto que yo vengo desarmado Y me atacas con tu lengua Yo me dejo Matar por tus encantos Hey, no puedo dar a esta situación un gran final Hoy me da casi nada Te vas de aquí con todo lo que te di Hey, no puedo hablar La interrogación del que pasará Me dejas clavada Le están aquí atrás de mí Es el principio de ti Hey, Pumpkin Music, amor No puedo darme todo lo que quiero darte por hoy Hey, Pumpkin Music, amor No puedo darte todo lo que quiero darte por hoy No puedo estar exponiendo el corazón en cada lugar Lo dijo este mapa, todo lo que soy Lo que fui, lo que era, lo que quiero ser, lo que dejaste que se fuera A veces pienso que no hay remedio, que nada existió Si me dejas clavada, está acá atrás de mí Es el principio, es el principio del fin Hey funky music amor, no puedo darte todo lo que quiero darte por hoy Hey funky music amor, no puedo darte todo lo que quiero darte por hoy Hey funky music amor, no puedo darte todo lo que quiero darte por hoy Hey funky music amor, no puedo darte todo lo que quiero darte por hoy Hey funky music amor, no puedo darte todo lo que quiero darte por hoy Hey funky music amor, no puedo darte todo lo que quiero darte por hoy Hey funky music amor, no puedo darte todo lo que quiero darte por hoy